Sonido sonrónico te lo dedica, venga bonito el acordeón, que se suelte la rumba, un poquito de sentimiento señor Venga bien con la gente, dice El acordeón, el acordeón, el acordeón Que inicie la cumbia, que inicie la cumbia, suéltalo bonito, sin casa y sin dinero, pero es un gran corazón su dinero, la banda de los escorpios de Tensayuca, suéltalo Venga bonito Murelia En la cordial, bonito señor, por su lado Venga bien con la gente, dice El movimiento te ve Vamos Vamos a bailar Venga 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 Palます Vaganitas al baño Se es agradecido de este propre pueblo Palmuaxico Pobales controlador, desechas de Avestbear Si pasan con el chiquillo Con el zapato ¿Qué pasó? Aquí no es un peluquito de ella Siga Para Carlos y Sobor, Gabriela Venga, bonito Evelyn La de las chiquillas junto Salón 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!